Y vamos a comenzar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar este GIMS Chile Executive Summit. Soy Mariano Groizo, soy GIMS Advisor para Latinoamérica. GIMS está muy contento de que podamos retomar los eventos en Chile. Como hace seis años hicimos dos GIMS Chile, fueron de los primeros eventos de GIMS en Latinoamérica. Se hicieron también junto al Minsal, que nos está acompañando ahora también como partner en este evento. Así que, bienvenidos a todos. Espero que sea fructífero. Les quiero contar un poquito de GIMS. GIMS es una organización sin fines de lucro que nuclea a todos los hospitales de Estados Unidos y a todas las empresas tecnológicas que proveen software y hardware a estos hospitales. Empresas, digamos, grandes tecnológicas, empresas de historia clínica electrónica, de telecomunicaciones, de telemedicina, y también todo lo que son startups de GELTECH. GIMS compró lo que es GEL 2.0, SALUD 2.0, hace unos años, que son todas las conferencias de GELTECH, de startups de GELTECH en todas las ciudades del mundo. Y, bueno, GIMS realiza un evento muy grande en Estados Unidos todos los años, que es el evento mundial más grande de GELTECH. Generalmente en Las Vegas y en Chicago y en Orlando. Este año fue en Chicago, en abril. Yo organizo, aparte, un summit latinoamericano en el evento de Estados Unidos, donde invito a todos los líderes de los hospitales, ministerios de salud de Latinoamérica a contar dónde están, hacia dónde van. Este año en Chicago tuvimos un récord, tuvo todo vendido varios días antes, tuvimos 140 personas. Tuvimos un récord de hospitales chilenos, por eso estuvimos muy incentivados a armar un evento en Chile. Justamente estuvieron allá representantes que ahora son colaboradores en este evento, que nos están ayudando en el armado. Y a los que quiero agradecer, como la FALP, la CHIS, la Clínica Alemana, Red Salud, Christus, la Universidad del Desarrollo, bueno, el SENS también nos está ayudando, y bueno, obviamente el MINSAL como partner del evento. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores, InterSystems, Dedalus, Cero, NTT Data, Indra, creo que no sé si me olvido alguno. Y luego, bueno, quería también, Rayen Salud, me estaba olvidando uno, así que disculpen. Así que nada, contarles eso, lo que hacemos en la región, estamos armando eventos en los distintos países de Latinoamérica, hicimos un evento en México en febrero, salió muy bueno, fue el primer evento de GIMS en México, llegamos a una delegación de CEOs de México al evento de Estados Unidos, hicimos el evento GIMS Colombia el año pasado, en julio, junto al Ministerio de Salud de Colombia también. Y bueno, y hay eventos también grandes en Europa, en Medio Oriente, en Asia Pacífico. Y para contarles también, quería que no solo sepan que GIMS, digamos, hace eventos, GIMS es lo que se llama un thought leader en la industria, está en todo lo que es, digamos, la avanzada, la industria, el pensamiento de la industria, va sacando papers con nuevas tendencias en el mundo, tiene un instituto de investigación, donde desarrollaron los modelos madurez de GIMS, que se usan en todo el mundo para certificar hospitales digitales, hospitales sin papeles. En Latinoamérica, digamos, hay todavía pocos hospitales nivel 7, que es el máximo, que es la automatización de todo el hospital, a través de una historia de clínica electrónica, que es el estándar EMRAN. Hay, digamos, no sé, está el hospital Albert Einstein en Brasil, el hospital italiano en Argentina, el año pasado en el evento de Colombia, le dimos el premio al primer hospital nivel 7 en Colombia, que es la Fundación Cardiovascular de Colombia. En Chile, yo sé que hace unos años certificó la clínica Las Condes nivel 6, así que, pero bueno, esperamos pronto tener el primer hospital chileno nivel 7 de GIMS, así que estamos ya charlando con varios hospitales de Chile. Y bueno, contarles un poco esto, y quiero ahora presentar, también quiero agradecer a IJEL Reporter Latinoamérica, que es nuestra media partner oficial, que nos está ayudando con todo el streaming, con toda la difusión, con toda la organización de todos los países de Latinoamérica, y también con temas periodísticos. Hoy va a haber también una sesión de entrevistas a invitados importantes, speakers, ahí en el pasillo, en el foyer, así que también va a estar muy bueno eso para la difusión. Creo que no me olvido nada, así que quiero pasar a invitar a Lorenzo Bascuñán, asesor estratégico del Ministerio de Salud, que viene en representación de la señora Ministra, doctora Jimena Aguilera, Ministra de Salud de Chile, que no pudo venir por un tema de emergencia del país, así que, Lorenzo, bienvenido. Donde quieras. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Reciban un cariñoso saludo de parte de la Ministra de Salud, Jimena Aguilera Sangüesa, quien quiso estar presente a través de saludos con ustedes. La transformación digital es un esfuerzo de larga data para el Ministerio de Salud. Ya en el año 2006, se publicaba la agenda digital del Ministerio de Salud. También conocía por muchos de ustedes como el Libro Azul, que describía los complejos desafíos que vivía el sector salud y definió las políticas para la incorporación de las tecnologías en función de un mejor servicio, de eficiencia y uniformidad de criterios en el desempeño de un sector tan amplio y complejo como el nuestro. En aquellos años, la informatización de los procesos asistenciales constituyó un factor habilitante para la implementación de reformas de salud más grande que hubiera tenido y experimentado el país desde la recuperación de la democracia. Hoy siguen vigentes muchos de los desafíos descritos en aquel Libro Azul. Sin embargo, en estos casi 20 años, el ecosistema de salud digital ha crecido cuantitativamente, pero sobre todo, ha madurado. Aprendiendo de aciertos y desafíos en cada una de las iniciativas que impulsamos desde el Ministerio de Salud, como en aquellas iniciativas locales o individuales. En Chile, el Ministerio de Salud, en su Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030, en el eje número 7, denominado como Gestión, Calidad e Innovación, señala que la información en salud es una de las seis funciones esenciales o elementos básicos que componen el sistema de salud en referencia a que debe existir un sistema de información que permita generar, analizar y diseminar datos para una mejor conducción del sistema de salud y la toma de decisiones. En ese contexto, el objetivo de impacto relacionado a tecnologías e información en salud se ha definido como contar con sistemas de información de salud sostenibles suficientes, integrados y alineados con las necesidades de nuestro sector. Uno de los proyectos de estrategia digital que ha impulsado nuestro Ministerio, que ha perdurado en el tiempo en la Estrategia de Sistemas de Información de Red Asistencial, que todos conocemos, o la gran mayoría al menos, con el acrónimo de SIDRA, que tiene como propósito la informatización de todos los procesos clínicos y administrativos al interior de los establecimientos de salud. Como una herramienta para el fortalecimiento del modelo de atención integral en salud orientado a la atención eficiente, eficaz y oportuna, centrado en las personas y que facilite la coordinación de los distintos niveles de la red asistencial. ¿Te puedo robar un poco de agua, no? Permiso. Como les decía, el sistema orientado a la atención eficiente y eficaz, oportuna, centrado en las personas que facilite la coordinación de los distintos niveles de la red asistencial. La incorporación de registros clínicos, electrónicos y otros sistemas informáticos de apoyo dentro de los establecimientos permitió mejorar la continuidad del cuidado, dar soporte a las decisiones clínicas y asegurar la comunicación entre los profesionales en la atención del paciente, entre otras ventajas. El objetivo fundamental de la estrategia SIDRA fue la informatización de los procesos clínicos asistenciales en los establecimientos pertenecientes a los 29 servicios de salud del país que componen nuestra red de salud pública, homogenizando su operación y sistematizando la información de manera tal que ésta aporte a la toma de decisiones orientadas a la eficiencia, eficacia y oportunidad de la atención de las personas. La informatización de la red asistencial actual representa un 94% de los procesos ambulatorios, un 79% en las atenciones de urgencia, un 75% en hospitalizaciones y un 56% en procesos quirúrgicos. Ante la evidente brecha pendiente, el Ministerio de Salud ha definido reimpulsar la estrategia SIDRA 2024 como parte de la digitalización y de los proyectos habilitantes para la red como principal enfoque en alcanzar el 100% de implementación en los procesos clínicos priorizados en la atención abierta y cerrada. Estos procesos priorizados son gestión de citas, ambulatorio, urgencia, hospitalización y pabellón. En segundo lugar, uno de los principales enfoques también es el completar el cierre de brechas de las habilitantes tecnológicas. Y en un tercer y último lugar es en establecer procesos de validación de datos asegurando la completitud y calidad de los registros. También uno de los objetivos principales de la estrategia SIDRA es lograr la interoperabilidad de sistemas clínicos de la red pública de salud. En el ecosistema de salud la interoperabilidad permite que los sistemas de información para la salud trasciendan los límites de la organización y promuevan una prestación efectiva al suministrar la información correcta a los prestadores para comprender y abordar el tema de la salud de las personas y las poblaciones. Sabemos que la información del paciente debe estar siempre disponible para los establecimientos de atención de salud sin importar si un paciente ingresa al sistema en los distintos niveles de atención del sistema de salud. El último trimestre del recién pasado 2022 luego del nombramiento del ingeniero civil Jorge Herrera Reyes como jefe del departamento de tecnologías de la información y comunicaciones del ministerio de salud profesional de vasta experiencia en nuestro sector le correspondió liderar la formación de la unidad especializada en la gestión de factores habilitantes para la implementación de la interoperabilidad en la atención de salud que permitan comunicar e intercambiar datos con exactitud efectividad y consistencia a través de la red asistencial e instituciones incumbentes con el propósito de contribuir a la mejora de la atención de salud de las personas en la red asegurándoles acceso calidad oportunidad y trazabilidad de la información la nueva unidad de interoperabilidad tiene como misión diseñar e implementar una plataforma de interoperabilidad para los procesos clínicos y sanitarios gobernados por el ministerio de salud y de promover la innovación y transformación digital de dichos procesos clínicos y sanitarios en una primera etapa correspondiente al piloto de primera consulta de especialidad la implementación de la estrategia de interoperabilidad contempla tres pilares procesos datos y tecnologías a fines de septiembre les puedo contar que publicaremos la normativa reglamentaria que contiene la definición del estándar de interoperabilidad y las guías necesarias para su implementación al término de este año contaremos con una plataforma de interoperabilidad con tres componentes principales reconocidos como servicios de registros y que podrá ser utilizada por todos los prestadores públicos o privados y por todos los sistemas de información que así lo requieran estas componentes corresponden al registro maestro de pacientes MPI que permitirá gestionar la identidad unívoca de las personas que reciben servicios de salud dentro del territorio nacional integrado con el servicio del registro civil e identificación un segundo componente corresponde al registro maestro de prestadores y al registro de instituciones como un componente central de mantenimiento unívoco de identidades de los prestadores de servicios de salud individuales e institucionales así como lugares de funcionamiento certificaciones y medios de contacto y por último el servicio terminológico encargado de identificar unívocamente las actividades clínicas que ocurren en el proceso de atención de salud al mantener un conjunto terminológico basado en estándares como el CIE-10 11 LOIN TFC y SNOMED entre otros ya hemos avanzado en la implementación de algunos procesos interoperables como la lista de espera NOGES aprueba en la ciudad de los ángeles desde mayo de este año y que prontamente daremos inicio a su expansión territorial también en la receta electrónica interoperable que será liberada en los próximos meses para la prescripción y dispensación de recetas simples recetas retenidas y también recetas cheques todos estos esfuerzos están enfocados en poder generar información clínica compartida de las personas que pueda viajar y estar disponible en todos los niveles de atención potenciar la estrategia de redes integradas de servicios de salud y apoyar también la vigilancia de salud pública necesaria para la planificación y ejecución de políticas de salud pública teniendo como resultado un mejor uso de los datos generados en el sector lo que provoca una retroalimentación positiva a estas mismas estrategias con información validada oportuna para la toma de decisiones clínicas y las estrategias de salud presupuestaria y financiera por cierto consciente de que el compartir información y datos también conlleva riesgos nuestro ministerio ha impulsado la implementación de un plan de seguridad de la información y ciberseguridad para el periodo 2023 y 2024 el que busca crear las condiciones marcos que permitan incrementar la confianza en el entorno digital del sector y garantizar la protección de la seguridad de la información custodiada por las instituciones de salud para ello hemos impulsado campañas de concientización y capacitación a quienes componen nuestra comunidad de salud con el objeto de sensibilizarlos ante las amenazas cibernéticas y dotarlos de herramientas de prevención y respuesta a los ciberataques también hemos realizado auditorías y evaluaciones periódicas de seguridad de la infraestructura de seguridad cibernética para identificar vulnerabilidades y áreas de mejora en coherencia con lo anterior hemos implementado 210 firewall para los establecimientos de salud ampliando así la cobertura de seguridad del perímetro de cada uno de esos establecimientos además en una primera etapa hemos implementado en 18 hospitales de alta complejidad a lo largo del país sistemas de gestión de seguridad de información en el ámbito legislativo en marzo de este año se promulgó la ley 21.541 que modifica la ley 20.584 que muchos de ustedes debieran conocer para autorizar a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante la telemedicina con estándares técnicos y de seguridad definidos por el ministerio de salud y avanza en su tramitación el proyecto de ley que establece la interoperabilidad de las fichas clínicas los resultados esperados de la estrategia de interoperabilidad en salud en colaboración con las diferentes estrategias digitales que impulsa el ministerio son generar gobernanza de datos e información empoderada adecuada y suficiente interoperabilidad entre los distintos sectores y actores formación continua a los equipos de trabajo e infraestructura tecnológica y recursos suficientes adecuados todos estos esfuerzos buscan posicionar a las personas en el centro de nuestro quehacer y la democratización en el acceso a la información un claro ejemplo de aquello ha resultado el mandato que la ministra nos ha dado en el desarrollo de un visor ciudadano que permita conocer los tiempos de espera desagregados por región servicios de salud y especialidades finalmente y en contribución al cumplimiento de los objetivos y desafíos que les presento el ministerio de salud cuenta con 180 mil puntos de datos más de 90 mil puntos de voz que permiten la conectividad de más de 2.300 establecimientos de salud posibilitando el tránsito de información de salud internet correos y videollamadas o videoconferencias entre otros completamos la migración de más de 60 mil cuentas de correo electrónica a una plataforma moderna y actualizada ampliamos de 4 a 10 gigas de ancho de banda centralizado con más de 150 enlaces dedicados hacia internet en establecimientos de salud lo que en su conjunto y con orgullo queremos decirles constituye la red de telecomunicaciones públicas más grande de latinoamérica reciben nuevamente un saludo de parte del ministerio de salud y muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias lorenzo bueno pasamos ahora voy a presentar la sesión innovación digital en el estado chileno a cargo de carlos ladricks subdirector de investigación aplicada de la agencia nacional de investigación y desarrollo ANID del ministerio de ciencia y tecnología conocimiento e innovación de chile bien lorenzo cuñano asesor estratégico de la ministra de salud mariano GIMS advisor para la TAM y un saludo especial a todos los representantes de las entidades de salud de las universidades de los centros de investigación y desarrollo las empresas y los emprendimientos y también de las redes colaborativas en salud que hoy día nos acompaña muy buenos días a todos y todas bueno primero que nada reciben un cordial y afectuoso saludo de la ministra de ciencia tecnología conocimiento e innovación Aysen Echeverry quien por motivos de agenda no ha podido estar hoy en la inauguración de este evento pero sin duda ha estado conectada mucho con esto mariano me comentaba que hace cinco años fue partícipe de la organización de este evento cuando ella era parte del comité de transformación digital en ese tiempo estaba en Corfo así que siempre ha estado muy conectada con los temas de salud y hoy día me han comentado transmitirles los mejores deseos de éxito por cierto y algunas palabras que señalen los avances y desafíos para el sector salud que hacemos desde el ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación y también desde la agencia nacional de investigación y desarrollo donde yo estoy trabajando hace ya tres años este sector sin duda tiene una especial importancia en la definición de las políticas de CTCI de los instrumentos y los concursos también para confinanciar proyectos y el fortalecimiento de las capacidades de investigación básica y aplicada de innovación de emprendimiento de base científica tecnológica junto con reconocer la importancia económica y social del sector de salud que en los últimos años ha superado ya el 8% del PIB en particular este sector yo creo que es donde mejor se expresa la virtuosa relación entre educación superior la investigación trans y multidisciplinaria y la innovación colaborativa para la creación de valor público y privado con impacto en la vida de las personas si examinamos la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo en los últimos años en salud no nos debe sorprender que casi el 30% de los proyectos financiados por fondos de la NID en investigación aplicada y en innovación están relacionados con el sector de salud y esto yo creo que se ha mantenido en los últimos 20 años muchos de ustedes conocen el programa FONDEF que tiene 30 años y el Fondo Nacional de Investigación en Salud por cierto el FONIS que desarrollamos junto con el Ministerio de Salud y ya cumple 20 años partimos con el FONIS el año 2003 eso sin duda que muestra yo creo que de manera sistemática como se han venido haciendo esfuerzos de apoyo al sector de salud a través de la investigación y desarrollo otras cifras que muestran esto obviamente son más de 13.000 publicaciones lo estaba mirando en Observa en el Ministerio de Ciencia 13.000 publicaciones entre el 2008 y el 2022 y más de 650 proyectos de innovación dan cuenta entonces de lo anterior y muestran lo gravitante del sector en lo que es el sector de generación de conocimiento y transferencia de conocimiento en los últimos años interesantemente también se están sumando emprendimientos de base científica tecnológica algunos de ellos son spin-off universitarios impulsados por programas como Startup Ciencia y los HAP de transferencia tecnológica donde destacan el uso de plataformas tecnológicas por cierto como la inteligencia artificial y la biotecnología en los proyectos en este tipo de proyectos que hemos estado financiando vemos como la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento de verdad vertiginoso la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos clínicos y genómicos ha permitido el desarrollo de herramientas de diagnóstico más precisa y la identificación de patrones médicos más complejos la inteligencia artificial se ha utilizado para mejorar la detección temprana de enfermedades personalizar tratamientos y agilizar la toma de decisiones médicas lo que ha contribuido a una atención más efectiva a nuestro paciente para las regiones y los territorios la existencia de centros de salud junto a las universidades y centros de IMATES genera una dinámica de gran impacto social y también económico en especial en el proceso de formación de técnicos y profesionales y en la capacitación permanente del personal de salud y en la transferencia de conocimiento muchos ejemplos según dudas están presentes hoy día que muestran las alianzas y encadenamientos de este tipo de asociaciones entre universidades hospitales y centros pero me gustaría sumar uno que conocí hace poco que se está fraguando en la región del Ñugle a propósito de la construcción del hospital regional y la colaboración muy temprana que se está dando con la universidad del Bio Bio que es una universidad del estado que va a sumar la carrera de medicina su oferta de admisión en el próximo año y al gobierno regional que interesantemente está haciendo una apuesta creando un distrito de innovación con el aporte también de la universidad de Concepción para atraer talentos y nuevas empresas y así crear un ecosistema regional de apoyo al sector de salud el ecosistema de STCI se ha fortalecido en la última década yo creo que no nos cabe duda y la agencia nuestra agencia de investigación y desarrollo ha apoyado el financiamiento de 34 iniciativas para fortalecer capacidades en el área de salud entre ellos Centro de Excelencia Centro Fondab Institutos Milenio Anillo y Núcleos muchos de ellos seguramente presentes hoy día estos centros reúnen a decenas de entidades públicas y privadas que realizan investigación colaborativa formación de capital humano y transferencia de conocimiento y aquí también se suman redes colaborativas muy interesantes como la red universitaria de telemedicina de Chile justo hace un mes comentábamos en la agencia ocho de estos centros asistieron a un conversatorio impulsado por la subdirección de centros de investigación aplicada de la agencia para conversar sobre oportunidades de mejoras en salud a través de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de información el diagnóstico compartido de estos centros apunta a que si bien hay avances es urgente acelerar el paso en materia de coordinación para habilitar protocolos e interoperabilidad que permitan acceder a los datos de salud cumpliendo las normativas por cierto que son aplicables para garantizar seguridad y confiabilidad a todos los actores el grupo de centros reconoce y valora varias experiencias de los últimos años que han venido desarrollando herramientas para la gestión de grandes volúmenes de datos aquí destacar el sistema de vigilancia epidemiológica epivigila y el estudio mauco que se realiza en la localidad de Molina región del Maule este último está realizado por el centro avanzado de enfermedades crónicas en Chile participan investigadores e investigadoras de la Universidad Católica del Maule la Pontificia de la Universidad Católica de Chile la Universidad de Chile con el apoyo del Ministerio de Salud y que busca conocer la historia natural y los factores de riesgo presentes en diversas enfermedades crónicas con la participación de 10.000 personas estos ejemplos sin duda permiten abrigar esperanzas para seguir avanzando en el desafío de la interoperabilidad de los sistemas de salud el uso de estándares y le mejoran la capacidad para intercambiar procesar y gestionar la información avances sin duda como la creación del CENS ya hace varios años ¿no es cierto? y el capítulo chileno HL7 del 2019 creemos que apuntan a la dirección correcta junto con la coordinación de actores y la estabilidad de las políticas públicas que sin duda son los ingredientes principales para alcanzar este desafío la modernización y gestión de tecnologías e información en salud también impactan la eficiencia del sistema esto lo señala un reciente estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre Atención Primaria en Salud que finalizó en julio del 2022 hay numerosos hallazgos hay recomendaciones pero avances sustanciales en interoperabilidad destaca el estudio podría generar 18% menos en errores y 13% menos de costo en la atención y 5% menos de costo al sistema sabemos que la innovación y la regulación deben caminar juntas porque se habilitan y se potencian mutuamente en materia digital lo mencionaba el asesor del ministerio la ley de protección de datos personal y la reciente entrada en vigencia la ley de transformación digital desafían a las instituciones para cumplir con los plazos de su implementación para el sector público de salud poder adquirir nuevas tecnologías clave para acelerar el proceso de transformación al anterior se suma el proyecto de ley de interoperabilidad de la ficha clínica que está actualmente en trámite que fortalece la transformación digital sin duda quisiera mencionar también en forma complementaria pero creemos no menos importante el proyecto de ley que reforma el sistema de compras públicas que esperamos pronto sea promulgado busca fortalecer la institucionalidad de las compras de los organismos del Estado junto con impulsar la participación de las empresas de menor tamaño en esta reforma se crean nuevas modalidades de compra como los diálogos competitivos los contratos de innovación que contribuirán a un uso más eficiente de los recursos públicos y a satisfacer necesidades complejas con productos y servicios innovadores en preparación a su implementación los ministerios de economía hacienda ciencias junto a chile compra corfo inapi laboratorio de gobierno y nuestra agencia con apoyo del bit están realizando un piloto en el hospital las higueras de talcahuano que consiste en un desafío para acelerar el circuito traslado pacientes de urgencia a los servicios de hospitalización y así disminuir el número de pacientes totales que esperan en la urgencia por una cama promover procesos de innovación abierta en salud a través de instrumentos como los desafíos públicos de innovación que impulsamos junto al laboratorio de gobierno y el ministerio que conecten con las compras públicas innovadoras será creemos de gran beneficio para todos los actores del sistema salud también para los emprendimientos de base científica tecnológica por último quisiera compartir creo una muy buena noticia para el sector como es la reciente creación del programa transforma innovación en salud impulsado por el ministerio de salud a través del instituto de salud pública junto a corfo al ministerio de ciencias y napi y prosalud como las agencias que están iniciando el trabajo el núcleo principal este programa diseñará e implementará la hoja de ruta que promueva la competitiva de la industria manufacturera a salvo nacional con el fin de construir a la diversificación productiva sostenible a partir de la resolución de fallas de mercado y fallas de coordinación entre agentes públicos privados y la sociedad civil generando un entorno que favorezca la colaboración la innovación el desarrollo y la transferencia tecnológica nuestro país cuenta con capacidades y equipos humanos excepcionales en el campo de la salud yo creo que en todos sus ámbitos para brindar atención de calidad nuestro ciudadano sin embargo para enfrentar estos desafíos en contacto a evolución de la atención médica es crucial que exploremos y adoptemos las tecnologías emergentes desde el ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación y de la agencia nacional de investigación y desarrollo seguiremos aportando con lo mejor de nuestras capacidades para apoyar la transformación y modernización del sector de salud en beneficio de todos nuestros compatriotas quiero agradecer especialmente a GIMS por esta invitación por realizar este encuentro y deseamos que sea muy fructífero para todos hoy día porque yo creo que el maíz el país lo necesita ¿verdad? así que desde el ministerio un saludo especial de la ministra muchas gracias bueno muchas gracias Carlos y seguimos estamos un poco atrasados con la agenda empezamos media hora tarde así que vamos a tratar de recuperar tiempo voy a presentar a la doctora Mecho Mali directora ejecutiva del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud el CENS y a Cristóbal Carvajal director del Centro de Informática Biomédica en Instituto de Ciencias e Innovación de Medicina y CIM de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo para que den unas palabras de bienvenida y luego continuaremos ya con el primer panel que va a moderar Cristóbal Carvajal Mecho Muchas gracias por estar acá la verdad que para el CENS Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud es un orgullo haber estado en el desarrollo y la organización de este evento y tengo que decir que estoy súper contenta de todas las buenas noticias que nos trajeron desde el Ministerio de Salud Leonardo y Carlo desde el Ministerio de Ciencia y bueno eso es lo que hemos venido impulsando y hemos venido colaborando a través de la creación del CENS y en el proyecto que se va a mostrar aquí un poco tiempo más en el Bio Bio sobre lista de espera interoperable nada más que decir la verdad es que fantástica la recepción de este evento esperamos que sea muy interesante para los que todos que estamos acá y nos queremos ir con muy buenas ideas para ir resolviendo los desafíos que todavía tenemos para una implementación exitosa de la salud digital que no cabe ninguna duda que hace más eficiente más eficaz y por lo tanto más efectivo el sector salud pensando en nuestros pacientes muchas gracias